¿Qué tal amigos? Nos encontramos en el municipio de Dulce Nombre de María específicamente en la comunidad El Manzano junto a mi amigo Willy Walking y aquí andamos, él ahorita está haciendo unas tomas de dron así que las van a ver en el vídeo de él y no olvide suscribirse al canal de él y activar la campanita así que van a ver unas tomas bastante épicas de este bonito lugar con un potencial turístico pero grandísimo en el municipio de Dulce Nombre de María totalmente accesible, no se pierde y si tiene alguna duda usted pues se puede acercar a la alcaldía municipal y ahí le van a brindar información de cómo llegar a este lugar y si es posible ellos le van a proporcionar un guía para que usted se pueda venir a pasear a este bello lugar llamado Comunidad El Manzano, no se va a arrepentir de venir a este lugar ya que pueden observar ustedes el lugar está rodeado totalmente de cerros y un clima totalmente espectacular así que los dejo con las tomas que vamos a seguir aquí con nuestro amigo Willy y vamos a ir a una a una bonita cascada llamada Cascada Ereguan para que ustedes conozcan más así que bueno Gracias por ver el video 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 Que tengan la experiencia de cortar un grano de café Gracias por ver el video Gracias por ver el video El tostado yo así nomás lo vendemos Ah mire que chido Alguna parte la muchacha de allá del otro lado Ella si lo saca para Una parte para Para exportación No Aquí local se queda Ella lo saca así para venderlo Este Con este Molido Ah mire Bueno que bueno Muchas gracias don Jeremías Por permitirnos haber Entrado aquí Ah vos vas con ellos no Bueno y aquí vamos mire Con el mero Willy Ahí estamos Con el mero Lucho Después de haber Hecho unas tomitas ahí Con don Jeremías Agradeciéndole Que nos permitió pasar a su propiedad Para Tomar fotos y grabar Aquí hay Miren Lleno de chocolateras Chocolateras Que galán que Ya estuviera No pero Tableta de chocolate Pero vos Willy No pero vos no Willy Wonka Willy Wonka El de la fábrica de chocolate No hombre mire Aquí está Este chocolate Debe ser Calidad A la hora De que usted lo esté hirviendo No hombre Bueno miren Aquí está don Salvador Don Salvador Es de las personas Que Que mantienen acá La organización Del parque Ecológico El Manzano Él nos venía contando De que De que usted puede Venir a acampar Acá verdad Don Salvador Este Que cuesta Dos dólares Dijo la entrada Y dos dólares El acceso Para que acampen Este Algún número De teléfono Tal vez para que La gente se pueda Este comunicar Con ustedes A la hora De querer venir Bueno Este Hay un número Que es de la cooperativa Pero no me recuerdo Este Pero el de mi esposa Es el 7517 9128 Verdad Ahí se puede Pedir información Se puede pedir información De precios Va Ahí está Entonces Ahí lo vamos a dejar Aquí abajo El número fijado Para que usted se pueda Venir a dar una vuelta Y Y conocer Este bonito lugar De Chalatenango Totalmente sano Este lugar Usted no No va a ver Delincuencia Es más Las personas Son bien amables Como en el resto De Chalatenango Ya de por si El Chalateco Es bien amable Y pues No lo decimos nosotros Sino que hay Muchas personas Que si usted no conoce Se lo van a confirmar Oigan Por allá Abajito Se oye El Rillito Ya vamos a bajar Por ahí A hacerles Unas tomitas Para Para seguir con esto Miren que chulo Más café Por acá Y todo esto Está lleno De De cosecha De café Miren aquí arriba Un montón de árboles Aquí se da gusto Uno caminando Vamos a A llegar al río Y les vamos a Hacer otras imágenes Por ahí Miren 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 Gracias por ver el video Y bien, nos decía don Salvador que Ereguán significa río de la serpiente Así que vamos a ir a visitar esta bonita cascada ¡Hombre! El clima está ahorita espectacular Más o menos a unos 22, 23 grados Y oigan el viento Ey, por favor, si usted puede, oiga Dele volumen y escuche Bueno, vamos a descender por acá Aquí está, miren La bajadita Para llegar a esta bonita cascada Llamada Ereguán Aquí está, ahí va Willy, vea Bueno, y nos encontramos ya en la cascada Ereguán O conocida también como La Conquista Esta cascada es sumamente cristalina Voy a bajar aquí un poquito la cámara Para que ustedes puedan ver ¿Cómo se observa? El fondo de esta cascada Vamos a dejar también el sonido de fondo Para que usted se relaje un poco Y pues decirles de que este lugar está un poco accesible Bastante accesible Por decirlo así, vean Que chulada de fondo tenemos acá El agua totalmente clarita, clarita Sin contaminación alguna Para que usted pueda disfrutar de estos lugares Que están en el municipio de Dulce Nombre de María en Chalatenango Lugares únicos en El Salvador Agua totalmente fresca Y vean Eso, eso es vida Estar aquí es vida, señores Meterse a esa agua Uno sale, pero rejuvenecido Bueno, y vamos a hacer más tomas por acá Esperen Visiten la página Chalate Mítico Síganos ahí en En nuestro canal de YouTube Y por ahí está Willy Entrevistando a Don Salvador Así que También Denle ahí Al canal de él Porque este tipo está haciendo Por Chalatenango Muchas cosas buenas Gente así es la que Nosotros Necesitamos en Chalate Gente que Está haciendo contenido positivo Y Síganlo Activen la campanita ahí Suscríbanse al canal Y van a ver Cosas bastante épicas Y bien Nos encontramos En otra Posita Que se la vamos a mostrar Miren por acá Miren que bonita Es una serie de cascadas Las cuales Bajan Desde allá donde estábamos Anteriormente Pues Queremos Decirle De que Dulce Nombre de María Tiene lugares Pero realmente Espectaculares Que usted se puede venir Vean La cascadita acá Esta cascada Realmente Sus aguas Son bien frescas Bien bien frescas Vean Miren Para venirse a disfrutar Con la familia Por allá Vean Esto es totalmente Recomendado Y se encuentra En la comunidad El Manzano De Dulce Nombre de María Así que La invitación está hecha Para que Ustedes y su familia Se puedan venir a disfrutar Ya sea Un fin de semana O ahora que ya Que ya están las Las vacaciones La gente que ha venido De Estados Unidos O inclusive Hacer turismo local Si usted es de Chalatenango Y no conoce estos lugares Se lo recomiendo Se lo recomendamos Nosotros Como Chalate Mítico Y con nuestro amigo Willy Wolfing En estas bonitas aventuras Que andamos Disfrutando por acá Vamos a A llegar hasta acá Con este video Muchas gracias Por seguirnos Muchas gracias Por comentar Las fotos Por darle me gusta Y ahí está El canal también De Willy Wolfing Síganlo Sigan el canal De Willy Pónganle la campanita Activense Y porque Como lo dije Anteriormente Este muchacho Va a estar subiendo Material totalmente Bonito Positivo Material positivo De Chalatenango Queremos dar A conocer Que Chalate Tiene Un montón De maravillas Hace tiempo Hace tiempo Publicábamos Las siete maravillas Por eso Que eran de Chalatenango Pues ahora Queremos incluir Esto Y pues Que decirle Que por el clima Aquí No hombre Aquí no pasa calor Bueno Willy Una palabra ahí Para despedirse No despedir Ya del video Ahí está Muchas gracias Por seguirnos Y nos vemos En la próxima aventura Con Willy Walking Willy Y sus flipantes aventuras